Este es mi libro disco, ¿vale? A solas en el snack, se hizo un concierto, hice un concierto acústico y hay problemas también, ¿vale? Entonces, bueno, aparte del último libro, hemos traído discos, libros y tal y están súper baratos y claro, si los regaláis en Navidad, está súper barato y además la gente dice, oh... Y el gaciqueta regalautar, pues no sé qué para regalautar, no sé quién tal... Dice, pero María, María me ha regalado un libro de poesía. Claro, es que ¿cómo quedas? Flipante. O sea, vosotros cuando habéis venido de aquí, vuestras amigas y amigos os han dicho, ¿y qué haces mañana? ¿Que te vienes al concierto Andy Lucas, sí o no? Y vosotros habéis dicho, no, no, voy a una cita de poesía. Y claro, vuestro grupo de amigas y amigos os han dicho, de poesía. Y claro, vosotros, sí, 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 voy a presentar el poesía. Y son cantautores además, cantautores. Brindemos por los presos que se afugan, por todos los suicidas que nos saltan. Brindemos por los sueños que madrugan, por todos los que quiero que nos faltan. Brindemos por los trajes que se arrugan, por las imperfecciones que resaltan. Brindemos porque no se centrifugan las olas del amor que nos exaltan. Brindemos por los curas cuando dudan, por ese ateo en el confesionario, por los vecinos rancios que se mudan. Brindemos por el goya al secundario, por majas sin pintar que se desnudan. Brindemos por vivir sin formulario. Y este es uno muy chiquitito. Dice así, la mujer a la que quiero no busca príncipes azules ni alguien que la rescate. Ella es ciudad, puente, lluvia y esperanza. Está condenada a ser, por encima de todo, salvajemente libre. Aplausos. Aplausos.